En este primer trimestre en Cochabamba se reportaron 21.500 hectáreas de cultivos afectados por desastres naturales. El departamento de Cochabamba tuvo 21.520 hectáreas de cultivos agrícolas afectados por desastres naturales, registrados desde enero, informó el jefe regional de la Unidad de Gestión de Riesgos, Oscar Soriano. Hemos tenido afectaciones en el trópico, la zona antina, todos los que son valles, conocidos en la metropolitana, para esto hemos visto que hay una afectación en 27 municipios que hemos tenido hasta la fecha, ahora estamos con alrededor de 18.500 familias que han sido afectadas, en hectáreas hablamos de 21.500 hectáreas aproximadamente, y son alrededor de casi 633 comunidades que han sido afectadas. Soriano agregó que la región más perjudicada fue el trópico de Cochabamba, con 7.737 hectáreas, y le siguieron la zona andina, con 1.773 hectáreas, los valles con 2.318, el cono sur con 9.057, y el área metropolitana con 634 hectáreas afectadas. El que ha tenido mayor afectación ha sido por la actividad de ríos, especialmente en el trópico de Cochabamba, como también en algunos de los sectores, tanto del Valle Alto como también del Valle Bajo. Otro de los temas que ha estado afectando ya en el sector de los valles, específicamente el Valle Alto, ha sido más el tema de la granizada como el tema de afectación productiva, y ahora que estamos entrando a la temporada que se seca, que venía a ser ya los incendios, y también muy posiblemente que haya fenómenos como el tema de la helada, como también granizada, o posiblemente nevada en las partes altas. La autoridad recordó que la gobernación de Cochabamba y el viceministerio de Defensa Civil entregaron hace un mes alimentos, herramientas e insumos agrícolas en la mayoría de las regiones afectadas por heladas y granizadas.